Qué gusto reencontrarnos nuevamente en otra edición de Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Le saluda Marcela Rodríguez Villagrán, su portavoz y presentadora. Es un gusto compartir con todos ustedes y es así como arrancamos con nuestra edición de hoy. En esta edición de Sintonía para mí es un gusto que nos acompañe nuestra querida concejal del Distrito 6, la concejal Natalie Fanny González, un orgullo latino dentro del Consejo. Bienvenida concejal. Muchas gracias por la invitación, siempre un gran placer estar aquí. Gracias concejal y hoy tenemos mucha información de qué hablar y brindarle una actualización a nuestra comunidad. Pero antes de abordar los temas que han estado haciendo, han tomado revelancia sobre todo en los últimos días, quiero hablar un poco sobre el mes de la herencia de la mujer porque estamos en este mes donde destacamos el poder femenino y qué mejor manera que hablar con usted, la voz de la comunidad hispana dentro del Consejo. Por primera vez, el Consejo pues cuenta en su mayoría con mujeres concejales. ¿Cómo se siente usted a ser un ejemplo del empoderamiento, de la perseverancia y fortaleza? Bueno, si lo pones así, con una gran responsabilidad. Este, nada, muy orgullosa de que la mayoría seamos mujeres. Yo soy la única latina, pero tenemos a Gabe, que es hombre. Realmente, yo creo que, especialmente, yo lo digo más que todo hablando con personas que trabajan en el consejo o que trabajan en el condado, yo les he preguntado si han visto alguna diferencia entre esta, you know, este balance que existe hoy en día. Y la gran mayoría de las personas me dice que sí. A pesar que cada mujer que está en el consejo, somos seis, como dijiste tú, cinco hombres y seis mujeres, cada una de nosotros es muy diferente, venimos con diferentes perspectivas. El hecho de que estamos juntas, yo creo que ha dado que las discusiones en el consejo sean un poquito más, este, más con el corazón en la mano, para serte sincera, un poquito más, más, no, no, más emotivas, más personales, y eso ayuda cuando estás creando políticas para avanzar en una comunidad, tener ese ángulo, y bueno, y por eso yo creo que, yo creo que es muy positivo. Y así, y así como usted lo dice, no es por quitarle méritos a los hombres, porque así como se necesita a la mujer, también necesitamos al hombre, pero nosotros las mujeres tenemos algo especial, para las que son madres, ese sentido materno, esa empatía que pueden conectar más fácilmente con las personas en situaciones vulnerables, en diversos casos. Entonces, tener ese, a tantas mujeres en el consejo ha sido algo histórico, y creo que se ve reflejado también en las medidas, en los proyectos de leyes que ustedes presentan, y en todos los cambios que se están implementando en el condado. Entonces, quería destacar ese punto, concejal, porque como usted es un ejemplo para todas esas niñas que tal vez han llegado acá a los Estados Unidos, un ejemplo de que todo se puede con perseverancia, con con educación, porque la educación es clave para lograr nuestras metas, y queremos ser una fuente de inspiración para nuestras niñas, para todas las que nos están viendo. Y bueno, pasamos a otro tema, concejal, porque dentro, en este 2024, una de sus prioridades, pues es la seguridad pública, y quiero que por favor nos cuente cómo pinta la seguridad pública en estos precisos momentos en el distrito 6. Mira, este, te voy a hablar de manera también general, porque el tema de la seguridad pública abarga, no solamente el condado Montgomery, pero toda la región, este, a nivel nacional también, después de esta pandemia ha sido terrible, este, lo que está pasando especialmente con los jóvenes, pero aparte de eso, la conexión entre la depresión y lo que han sentido nuestros jóvenes, más la cuestión del nivel de pobreza, pero también la, el acceso a drogas que son económicas, pero que son dañinas en el sentido que son básicamente veneno, es algo sumamente alarmante que nos está afectando como comunidad, y incluyendo aquí en mi distrito, como sabes yo, en el distrito 6, para recordar a las personas, es todo lo que tiene que ver con, entre Forest Glen, Forest Glen y Aspen Hill, incluye las estaciones de metro de Wheaton y Glamont, y lo que está pasando también es que jóvenes o personas, por decirte así, que ni siquiera viven en nuestra comunidad, usan el metro para, para venir a robar, entonces eso, eso nos está impactando fuertemente, he estado en varias reuniones con la policía y centros cívicos, vecinos de la comunidad, especialmente vecinos que ven cerca de las estaciones de metro, lo cual es muy triste, y los últimos, yo diría los últimos cinco meses, este, ha sido duro, pero ya estamos viendo como han bajado el número de casos, simplemente porque hice la conexión entre la policía y estas áreas claves, para que tengan más vigilancia, y eso ha ayudado bastante, pero la, el terror que le tengo al fentanilo, combinado con todas estas cosas que te estoy diciendo, ha sido sumamente fuerte, y es por ello es que he estado bien comprometida, y, y he logrado, este, tener centros de tratamiento de, de drogas para, para jóvenes especialmente, y eso es algo que no existía, ni siquiera en el estado de Maryland, finalmente se está haciendo Montgomery County, y es totalmente gratis, son niños que, estoy hablando de niños de 13, 14, 15 años, ya están en estos centros de rehabilitación, para que se limpien el sistema, eso no, eso no pasa de un día a otro, eso toma mucho tiempo, y los resultados no van a ser de día a noche, ¿me entiendes? Esto toma tiempo, pero el hecho que estamos ya ubicando a los chicos en estos centros es, es, es uno, la parte policial, ya hablamos en tu programa anteriormente sobre el programa de drones que está en Wheaton, que finalmente se está usando, y, y ha sido muy exitoso, por cierto, este, y entre otras cosas, pues lo de, lo de, todo lo que tiene que ver con leyes criminales, no le corresponde al condado, eso es, eso es a nivel estatal, y, y bueno, cuando, me quiero adelantar, porque yo sé que tienes preguntas sobre eso, a lo que hicimos ayer, eh, en Anápolis, pero te respondo la pregunta así con eso. Muchísimas gracias, y como usted lo menciona, todo está relacionado la criminalidad, el fentanilo, este, este tráfico de drogas que la verdad está cobrando vidas, y es por ello que, eh, me alegra muchísimo, y yo sé que nuestra comunidad del condado de Montgomery está, le da esa paz al saber de que ahora existe un centro de rehabilitación, los padres han estado, eh, pidiendo este, esta ayuda, eh, con incansable, incesablemente, porque los opioides y el fentanilo siguen haciendo de las suyas, y mediante la educación, es como nuestros padres, pues, pueden obtener las herramientas, y cuando digo la educación, eh, me refiero a la información, porque la información vale oro, entonces, todos estos puntos, la criminalidad y todo eso, tienen un punto de conexión, y es por ello importantísimo hablar de ambos puntos. Usted acaba de mencionar, concejal, sobre estas reuniones que está teniendo con oficiales, eh, 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 del, del servicio público, para, para ver sobre las, la seguridad, que, cuáles otras medidas se están implementando para erradicar esta criminalidad en zonas del condado. Mira, la otra cosa que, eh, hicimos, y esto es gracia, eh, le agradezco mucho al ejecutivo por apoyarme en esto, es que, ¿sabes? Cuando estamos hablando de este, de este problema de fentanilo, especialmente con los hijos, y estamos hablando de centros de rehabilitación para los hijos, el problema va más allá. Entonces, lo que acabamos de hacer en el consejo es otorgar fondos a una organización sin fines de lucro que se llama Identity, identidad en español. Este, y ellos van a estar enfocados especialmente en mi distrito, actually, exclusivamente en mi distrito, para serte sincera. Y lo que van a hacer es que a través de, personas que están capacitadas en el ambiente de salud mental, eh, ellos van a estar, eh, interactuando con jóvenes que están teniendo problemas, pero no solamente con ellos, es, es tener la conexión con sus familias, y ver qué es lo que está pasando en la familia, ¿me entiende? ¿Qué, qué, qué más, qué tipo de apoyo necesitan ellos obtener para que tengan una familia saludable, tranquila, con lo, con lo que necesitan para, eh, para seguir apoyándose y surgir en esta sociedad? Muchas de estas familias, pues ya, como tú sabes, mi distrito es el distrito con la mayor, con el mayor número de latinos, son los casos que estoy viendo, la mayoría son latinos, porque es la demográfica, pero sí quiero recalcar que el fentalino no discrimina en raza, eh, esto no solamente le ocurre a la comunidad hispana, esto le ocurre a, a, a toda clase de personas, pero aquí yo me enfoco en los hispanos porque, bueno, este es, este es mi distrito, y, y me ha dado mucho dolor, eh, trabajar y, 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 especialmente con las mamás que han perdido sus hijos en el área, debido a este dolor. Entonces, nada, debido a todo lo que está pasando, logramos darle fondos a Identity, entonces ahorita lo que estoy haciendo es, eh, organizando reuniones entre Identity y las escuelas de Middle School y High School de mi distrito, eh, para que los, los, los principales, los, los, los jefes de las escuelas, eh, sepan que este recurso está ya disponible, y estemos coordinados, porque ese es otro problema que yo me di cuenta cuando llegué a esta posición del, del consejo, es que, a veces tenemos muchos departamentos con muy buenas intenciones, pero nadie se está, nadie está trabajando en conjunto, entonces ahorita yo me, una de las cosas que me he dispuesto y estoy haciendo es, es presentar y coordinar entre las escuelas, la policía, la, la, las organizaciones sin fin de lucro, también estoy haciendo reuniones con iglesias del área, y Identity, para que las iglesias también sepan de este recurso, y, y, porque si, si, si la información no sale, y la gente no escucha, este, de las personas con, con que ellos se sienten con confianza, tener esta, esta reunión contigo, este show de radio es buenísimo, porque ayudan esa, en esa, en ese ámbito de comunicación, pero necesitamos más cosas, entonces por eso estoy, tengo un montón de reuniones, más que todo conectando para que la gente sepa que la, los recursos ya están ahí disponibles, ¿entiendes? Así es, y como usted menciona, Identity es una organización con personal bilingüe que puede ayudar a nuestra comunidad hispana en nuestro idioma español, sabemos que a veces el idioma puede llegar a ser una barrera, pero lo bueno es que estas organizaciones como Identity pueden ofrecerles toda esa, esa guía, ese asesoramiento que nuestros padres tanto necesitan, y como usted lo ha dicho, pues ha sido una semana muy ocupada para usted, sobre todo en este tema, hace unos días usted lideró una caravana hacia la Asamblea General para llevar a dos madres con unos testimonios tan dolorosos por las pérdidas de sus hijos, porque como usted lo dice, el fentanilo, no importa la edad, no importa la raza, ataca a todas las personas que estén consumiéndolo y puede provocar una sobredosis letal. Cuéntenos por favor sobre lo que sucedió esta semana en la Asamblea General y estos testimonios tan, que nos llegan al corazón cuando escuchamos a estas madres aún llorar la muerte de sus hijos. Sí, mira, este, como dije brevemente, todo lo que tiene que ver con justicia y leyes criminales es a nivel estatal, yo como concejal a nivel local, lo único que puedo hacer es la, es cuestiones de salud, este, tratamientos de salud como lo, como ya lo explicamos, pero el estado de Maryland es un estado donde el crimen, la parte penal no es lo suficientemente fuerte para ir en contra o atrás de los, las personas que están distribuyendo estas drogas y atacando, abusando de nuestros hijos. Entonces, yo reuní una delegación, no solamente de mamás, también tenía negociantes, personas con negocios en Wheaton, que están viendo lo que está pasando, están viendo a niños que están entrando a sus tiendas a robar para obtener dinero para comprar fentanilos. Entonces, me fueron más, dueños de negocios en Wheaton, en Aspen Hill, vinieron con nosotros también residentes de diferentes asociaciones cívicas del área, este, tenía tanto latinos como afroamericanos, todos trabajando junto con esto, este, fuimos con el departamento de policía también, entonces, llegamos a la, a la, a testificar en la Cámara de Delegados y también la Cámara de Senado en la Asamblea Estatal de Maryland para apoyar una legislación que permita que si tú, por ejemplo, esto es lo que está pasando, si tú tienes a una persona, es el caso de lo que está pasando, de un hijo que murió en el condado de Montgomery por una sobredosis de fentanilo, pero la distribución de ese fentanilo no ocurrió en el condado, sino que ocurrió, para hacerte un ejemplo, en Frederick o Prince George's o Howard, cualquier otro sitio, Baltimore City, es difícil, o sea, es muy difícil para los fiscales, que, de los abogados, ¿me entiendes?, que, que trabajan en los casos, poder dar juicio y poner en, entre, en la cárcel a las, a estas personas que están destruyendo el fentanilo, entonces, Maryland es uno, hay solamente 23 estados en la nación que ya dicen que si, si la distribución, la venta del fentanilo y la muerte o, o causa de daño extremo, ocurre en jurisdicciones diferentes, no importa, la fiscalía de cual, de donde ocurrió el caso, o donde ocurrió la muerte, puede, rápidamente, empezar a procesar el, el caso, entonces, estamos tratando que Maryland, como Estado, se pueda hacer eso, y no tener ese vacío legal, donde sí, donde todo tiene que ocurrir en tu jurisdicción, lo cual es, es ilógico, entonces, nada, fuimos a testificar, porque, lastimosamente, nosotros fuimos como delegación de Montgomery County, en la, como miembros de mi distrito, pero también hubo personas que, mamás, que perdieron sus hijos, que vinieron de Baltimore, mamás que vinieron de, de Ana Randall, mamás que vinieron de, de Cecil County, o sea, de por todo el Estado, todo el mundo con la misma voz apoyando para que se cierre ese hueco legal, para que la distribución o la venta, ni importar donde, donde ocurre en Maryland, un fiscal pueda hacer la persecución de este, de este, de este crimen, porque es un crimen, el fentanilo es mucho más peligroso que la heroína, que la cocaína, esto, esto es un veneno, con, con un grano, puede una persona morir, y es lo que está pasando, y es extremadamente económico, por eso es que es atractivo para los jóvenes, entonces, nada, fuimos y testificamos, y, y esperemos, y estamos en, siendo llamadas a todos los que son miembros del comité judicial, para que voten a favor de esta ley, y luego, si, si llega a pasar atrás, después del comité, pues, va a la asamblea general, para que todos los delegados, y todos los senadores, voten por ella, y tenemos hasta, a mediados de abril, para saber si esto pasa o no, y, y yo espero que sí pase, porque no, no, esto es una crisis, y nosotros como condado no lo podemos hacer solos, y, y bueno, y eso fue el punto, y fue bien doloroso, y ahora que nosotros tenemos unas mamás que son tan fuertes, y estas dos mamás que vinieron del condado Montgomery, que fueron conmigo, son inmigrantes, con hijos que nacieron aquí, en Estados Unidos, y, y bueno, también por eso me identifico mucho, porque yo también soy inmigrante, tengo hijos que nacieron aquí, y esto le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona, entonces, y si me, me encantó de que, este, nuestra legación fue bien diversa, con afroamericanos, con latinos, y la policía, todo era blanco, este, todos estamos en, 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 en unión, peleando por esto, porque ya, ya basta, nosotros no venimos aquí a vivir en, en vecindarios con crimen, y drogas en, en todas partes, nosotros, especialmente si somos inmigrantes, nosotros salimos de, de un sitio así en nuestros países, para vivir en, en, en paz, so. Me llama mucho la atención, mucho de los puntos que ha mencionado, es importante, número uno, como usted lo menciona, hacer conciencia sobre los peligros del fentanilo, eh, que nuestros padres sepan que esto anda en las calles, y que sepan que, como usted lo dice, con un granito del fentanilo puede ser letal, entonces, es por ello de que estas medidas más severas para las personas que distribuyen esta droga tan fácil de obtener, pues, tengan penas mucho más drásticas, y así poder evitar más tragedias en nuestras comunidades. Este, me llama mucho la atención también que usted menciona que los jovencitos a veces andan robando en nuestros negocios para poder comprar este fentanilo, ahí ya estamos hablando de lo fuerte que es el fentanilo y lo, y la adicción que provoca entre nuestros niños, y es algo muy triste porque, como usted también dice, venimos de nuestros países a veces huyendo a la violencia, eh, la inseguridad, y venimos acá a encontrarnos con otro fantasma, con otro problema, igual o peor, de peligroso, entonces, queremos que nuestros padres sepan que esto está sucediendo, y también la importancia de hablar de los padres de familia con sus hijos, de tener esa comunicación, eh, para que, eh, puedan evitar que caigan en las garras de esta droga, y esos esfuerzos que usted está liderando, concejal, pues, es lo que necesitamos para ver un cambio en la ley, y así en todo Maryland puedan haber penas más severas, y poco a poco ir combatiendo esta problemática que en los últimos años ha salido de las manos. Sí, así es. Sí, muy bien. Así, entonces, este, eh, eh, como usted lo mencionaba, son dos madres, eh, inmigrantes que participaron, pero también otras madres que se dieron cuenta que iban a estar testificando, hicieron acto de presencia, ¿cuál fue la reacción de los delegados, eh, concejal, en ese momento de escuchar esos testimonios? Mira, este, fue súper, súper, ¿sabes? A mí, yo, yo tenía, yo le traduje, yo estaba traduciéndole a las mamás latinas, y yo no podía, o sea, yo tuve que llorar, o sea, porque no, no, el corazón se me rompió ahí mismo, ¿cómo no? ¿me entiendes? Tú escuchas algo así cuando una madre diciendo, ayúdame, ya yo sé que mi hijo y mi hija no va a poder regresar porque ya fallecieron, pero yo no creo que ninguna otra madre sienta lo que estoy sintiendo yo. Yo sí sé que esa frase que dijeron les pegó a los delegados y senadores que están ahí, lamentablemente ellos no votan inmediatamente, hay que esperar, y el voto de los comités es un voto a puerta cerrada, lo cual, ¿me entiendes? Me pone más, me pone más en, en alerta, y por eso es que estoy llamando, mandando imos y pidiendo a la gente que haga lo mismo para que ellos no se olviden de lo que ellos escucharon en esa sesión, ¿me entiendes? Estuvimos ahí por horas, ¿ok? Porque fuimos, primero estuvimos en el comité de la cámara de, del Senado, y después tuvimos que esperar unos cuatro horas para hablar para, en el comité de la cámara de, de delegados, y, y bueno, y valió la pena, no estoy diciendo el motivo de queja, pero sí te lo digo porque todas estas mamás que están ahí, todas tienen trabajo, tienen que pedir días libres para hacer esto, y, y bueno, ahorita estamos enfocados de que estos senadores y diputados no se, no se olviden de la, de esa pasión, de esa emoción, de ese, de, de, del mensaje que dieron, porque no hay excusa de no votar por, y esto es una, esto es solamente una, una herramienta de, de tantas cosas que hay que hacer, la parte de salud que ya te comenté, que como un condado está más, mucho más adelantado que otras partes del estado, pero la parte del, del, del legal, criminal, tenemos que asustar y decirle a estos criminales que aquí en el, que en el estado de Maryland aquí no se juega, aquí si tú vienes acá a vender esa, 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 ese, ese, ese químico, que ese veneno, este, te va, te va a caer mal y te vas a estar preso por, para, estamos, o estamos diciendo que, que suba la penalidad a 20 años, por lo menos, porque hay gente que, que hay una señora que habló, una señora, me acuerdo del testimonio de ella, ella habló de Anápolis, ella vivía en Anápolis y su hijo murió, niño de, de 16 años, murió, y la persona que le vendió la droga al niño, le dijo que era oxicodon, que es otra droga, y en verdad era fentanilo, y el niño murió, y esta persona solamente le dieron 18 meses preso, 18 meses preso, por matar a una persona y sabiéndolo, porque estos criminales saben lo que están haciendo, ellos saben lo que están vendiendo, entonces bueno, ahí te la dejo. Increíblemente, 18 meses, la vida de una persona vale mucho más que eso y es mucho más preciosa, entonces, este, es por ello que necesitamos estos cambios y ojalá que se obtenga un resultado favorable en los próximos, en las próximas semanas o en el mes de abril, que creo que es cuando va a haber una decisión concreta. Antes de pasar a nuestro próximo tema, concejal, ¿algún mensaje que a usted le gustaría enviar a las familias que en estos momentos están luchando contra las secuelas del fentanilo? Existen recursos totalmente gratis, existe ayuda, este, se pueden comunicar con mi oficina, como muchas personas ya están haciendo, no se preocupe por el estado migratorio tampoco, aquí no se está pidiendo nada de eso, y también, por favor, como dijiste esto anteriormente, hablar con nuestros hijos, decirles que no acepten ningún tipo de pastillita, ningún tipo de regalito de nadie, porque nos están matando y es la realidad, es lo que está sucediendo. El año pasado en el condado Montgomery hubo 99 muertes por causa del fentanilo, 99, y muchas de ellas fueron de jóvenes, de niños. Entonces, toma que nosotros como sociedad demos nuestro granito de adrena para frenar esta ola. Muy triste esta situación, concejal, que se está viviendo, y esperamos de que no haya más familias que tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por algo que no vale la pena, que son las drogas. Y bueno, ahora pasamos a otro tema, concejal, porque ha sido una semana muy ocupada para el consejo, para su oficina, y es que esta semana hubo una presentación sobre un proyecto de ley, que estamos hablando, el proyecto de ley 624, que ayudaría a los veteranos mediante la reducción de los impuestos de la propiedad, y quiero que por favor nos comparta con nuestra comunidad todos los detalles. Mira, si te lo digo de manera bien sencilla, como ya muchos saben, mi esposo es veterano, y entonces todo lo que tiene que ver con la comunidad fue marine, todo lo que tiene que ver con la parte de militares, pues eso es lo que me conozco debido a mi familia. Entonces, cuando tú eres una persona que das tu vida, porque eso es lo que es, tú estás dando tu vida por tu nación, yo pienso que ya tú, con solamente decir yo me enlisto y doy mi vida, cuando tú regresas a tu país y ya como veterano, ya tú te ganaste muchos derechos, y yo pienso que como condado, uno de esos derechos debe ser ayuda a que tus gastos de impuestos a la propiedad se han reducido. Yo quisiera que cualquier veterano que tenga alguna herida, se le dice en inglés disability, una, ¿cómo se dice en español? Como una... Deshabilidad, que esté herido, que yo pienso que cualquier veterano que sea en la nación no debería pagar impuestos sobre la renta, que le dicen, ¿no? Property taxes. Pero a nivel estatal hay una ley que no permite eso. Lo único que puede hacer es darle el 50% o el 25% de reducción al impuesto de la propiedad, dependiendo del nivel de heridas por el disability y que tenga el veterano. La Agencia Nacional de Veteranos, ellos tienen un sistema de salud que dice si el veterano llegó con heridas causadas por su servicio. O discapacidades. O discapacidad. Exacto, esa es la palabra. Aquí estamos ahí hiriendo el español. Con la discapacidad, ¿qué nivel de discapacidad el veterano tiene? Entonces hay veteranos que tienen 25%, otros tienen 95%, mi esposo tiene 100%. Entonces, dependiendo del nivel, entonces te corresponde cuál va a ser la reducción en el impuesto sobre la renta, que es el impuesto de la propiedad, puedes obtener. Entonces, nada, ya presenté esa legislación, la audiencia todavía no la han puesto en calendario, pero lo más seguro es que sea en junio para ser aprobada. Y espero que sí, yo creo que sí voy a tener todos los votos que necesito. Para que sepa. Y es que como usted lo dice, todos los veteranos son personas admirables que arriesgan su vida por su país, por el bienestar de la nación y de todas las familias de sus países. Entonces es algo muy admirable que requiere mucho valor, una persona con mucho valor, con mucho amor hacia la patria. Y si ellos arriesgan su vida por el bienestar de todos nosotros, ¿por qué no ayudarles en lo que está en nuestras manos? ¿Verdad? Y en este caso con su propuesta que va a beneficiar a muchísimos veteranos con discapacidades en nuestro condado de Montgomery. Usted acaba de mencionar que en los próximos meses será la audiencia pública, pero ¿sería ese el próximo paso del proyecto de Ley 624? Sí, primero la audiencia pública y luego va al comité y después el comité va a voto. Pero como estamos empezando la temporada del presupuesto, no va a ir al comité hasta seguramente junio. Apenas tenga esas fechas, te dejo saber, porque si quiero que nuestra comunidad, especialmente si usted tiene veteranos en su familia, por favor vengan a hablar en apoyo. Pero te mantengo informada con esas fechas, ¿ok? Muchísimas gracias. Y acá en En Sintonía le estaremos dando el seguimiento a ese tema también. Concejal, siempre es un placer conversar con usted antes de despedirnos. ¿Algún comentario adicional? No, este, gracias a ti. Felicitaciones a todas esas mujeres hermosas que están en este condado, igual que tú, haciendo de que este, seamos un condado más vibrante y atractivo para todo el mundo y con mucha salud. Muchísimas gracias, concejal. También felicidades para usted, para todas las mujeres en su familia, porque son ejemplo para nuestra comunidad, ejemplo de perseverancia y a toda nuestra audiencia también que nos está escuchando. Mujeres luchadoras, muchísimas felicidades hoy y siempre, porque las mujeres realizamos un papel indispensable en la sociedad. Concejal, gracias nuevamente por concedernos esta entrevista y esperamos tenerla en otra edición muy pronto. Gracias. Gracias. Chao. 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 El tan esperado Centro Acuático y de recreación de Silver Spring ha sido inaugurado. 3, 2, 1. Se trata de una inversión multimillonaria de 55 millones de dólares ubicado en el corazón del distrito comercial de Silver Spring. Por más de 20 años supimos que necesitamos un centro de recreación y una piscina de esa magnitud. Y por suerte, el Housing Opportunity Commission tenía un proyecto en donde estaban, querían una piscina. Ahora, la piscina que querían era bien pequeña. Así que yo les dije, mira, para que esto funcione para todos, tiene que ser más de cuatro veces del tamaño que están presentando. Y gracias a ellos, lo hicieron. Y gracias al Ejecutivo Eichleger que dio los fondos por este proyecto. El concejal que iba a por nos fue pieza clave desde el inicio del proyecto hasta la conclusión del mismo, hecho que lo llena de mucha emoción y satisfacción. Lleno de orgullo y lleno de emoción porque trabajamos más de 10 años en este proyecto y sabemos que ese centro de recreación y esta piscina va a servir a generaciones de familias aquí en nuestro condado. Las innovadoras instalaciones de 120,000 pies cuadrados cuentan con la más alta tecnología, tres piscinas, dos jacuzzis, un gimnasio, estudios de danza, salas para niños y de usos múltiples, un café entre mucho más. Esto es realmente una fiscina mundial que merece que el Cielo de Spera merece, que el Cielo de Montgomery merece y que todos deberíamos estar extremadamente orgullosos. Desde Silver Spring les informó Marcela Rodríguez Villagrán. Hoy en Sintonía queremos destacar la maravillosa labor que realiza la organización sin fines de lucro, Liberty's Promise. Y hoy tenemos a dos pilares fundamentales para esta organización que se encargan de proveer esa ayuda y ese contacto comunitario. Para mí es un gusto presentarles en esta edición a Sean Men, quien es director de programas para los condados de Montgomery y de Prince George. Y ahora también tenemos a Melissa Guerrero, quien es directora de programas del norte de Virginia y de Washington, D.C. Es un placer tenerlos a los dos en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tenernos. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que yo quedé fascinada cuando escuché la misión de Liberty's Promise y por eso pues quiero que nuestra comunidad esté al día de todo lo que ustedes ofrecen como organización. Y me gustaría arrancar con la pregunta para Sean. ¿Cómo nació? ¿Cuál es la misión de esta organización? Para los que tal vez no conozcan sepan más de Liberty's Promise. Con gusto. La misión básicamente es de apoyar a los jóvenes inmigrantes dentro de Washington, D.C., de Virginia del Norte y de Maryland. Básicamente queremos ofrecerles programas extracurriculares además de un programa de pasantías para ayudarles a involucrarse en la comunidad, aprender de su nueva comunidad acá en Estados Unidos y poder ofrecerles cualquier ayuda que necesiten pero con el enfoque en integrarse en la comunidad, aprender de los recursos que pueden acceder y de todo lo que necesitan para tener éxito en el futuro. Me encanta porque ustedes son esos ángeles que tanto necesitan nuestra comunidad inmigrante sobre todo los niños inmigrantes. Yo soy inmigrante yo vine a los Estados Unidos cuando era pequeña entonces yo sé de primera mano el rol tan importante que tienen ustedes que ayudan a que la sociedad a que estos jóvenes que están llegando a un país cuya que ellos en muchas ocasiones no son los que toman la decisión de venir a los Estados Unidos son decisiones de sus padres y llegan a un nuevo país una nueva cultura un nuevo idioma hay muchos retos y obstáculos no es fácil entonces son personas como ustedes que ayudan a que estos jóvenes puedan transitar a este nuevo país llegar a los Estados Unidos y acostumbrarse a conocer las oportunidades que están disponibles para todos ellos gracias a la ayuda que ustedes le brindan entonces me encanta muchísimo la misión Deliveries Promise y queremos que nuestra comunidad conozca más de ustedes y de esto tan extraordinario que están haciendo acá en nuestra comunidad del DMV Maryland, Washington y Virginia y bueno de qué manera apoyan a la juventud si nos puedes dar más detalles Melissa sobre todo los jóvenes que bueno que están transicionando como lo hemos dicho a una nueva vida en los Estados Unidos ya Sean nos mencionó un poco sobre esto pero quiero que por favor tú nos compartas más detalles Sí, por supuesto entonces nosotros como mencionó Sean ofrecemos programas después de la escuela y también de verano y tenemos programas que son completamente en español y programas que son también en inglés para inmigrantes de todos los países o los que quieren practicar su inglés también y básicamente la primera cosa que queremos es que se sientan cómodos acá que tengan una comunidad porque si uno no tiene comunidad si no tienen apoyo no va a poder tener éxito porque se va a preocupar tanto de cómo son las cosas aquí cómo pueden salir adelante entonces realmente creamos un espacio como seguro con un grupo con experiencias compartidas para los alumnos y de allá lo que queremos es como darle chance a explorar lo que les interesa realmente entonces si están pensando que les gustaría ir a estudiar en una universidad les explicamos cómo es el proceso de eso qué tipo de ayuda financiera hay cómo son las becas cosas así hasta invitamos a gente que pueda venir y hablar sobre becas o sobre como por ejemplo George Mason University cómo es el proceso de aplicar allá yo sé que trabaja Sean trabaja mucho con Montgomery College ahí en Montgomery County entonces desarrollando y haciendo esas conexiones para nuestros jóvenes y también realmente haciendo oportunidades que pueden involucrarse en la comunidad porque bueno como un joven inmigrante o no a veces uno tiene miedo a hacer algo nuevo hacer como algo que tal vez le interese pero le da miedo porque nunca lo ha hecho antes y entonces si nosotros les digamos mira vamos juntos a hacer ese proyecto de servicio a la comunidad o vayamos juntos a ver al alcalde y le pueden decir sobre sus opiniones y ideas eso les hace sentir más capaz y más más como confiable compartiendo sus opiniones y ellos entienden que su voz sí importa y pueden hacer una diferencia en sus comunidades nuevas muy elocuente melisa me encanta esa explicación que nos acabas de dar y los puntos que ustedes tocan como tú bien lo dijiste pues la niñez la juventud es una etapa muy importante en la vida de cada persona y los jóvenes inmigrantes están llegando en esa etapa crucial de sus vidas a otro país a veces tienen mucho miedo a veces también el no saber el inglés puede intimidarlos o hacerlos sentir que existe esa barrera pero ustedes están ahí para guiarlos y apoyarlos y prácticamente hacerlos sentir y hacerles saber que no están solos que cuentan con el apoyo de personas adultas profesionales con conocimiento en el tema que pueden ayudarles en aspectos tan importantes como la educación como tú lo dijiste la peca que es algo tan grande porque la educación es algo tan importante en la vida de cada persona y que nos ayuda a prosperar y alcanzar nuestros sueños pero también ese involucramiento comunitario hacer actividades compartir con otros jóvenes con la comunidad también eso es esencial entonces yo lo felicito porque como lo mencioné al inicio la verdad de que es una organización muy bella y quiero que toda nuestra comunidad sepa que ustedes existen y que están acá disponibles para ayudar a nuestros jóvenes y bueno ya nos adelantaste sobre el tipo de apoyo que les dan a los estudiantes pero Sean si nos puedes ampliar un poco más sobre los programas para estos jóvenes inmigrantes ¿qué más podemos encontrar en Liberty's Promise? Bueno sí básicamente tenemos los programas extracurriculares para los jóvenes en la escuela secundaria en Baltimore en Baltimore también tenemos programas para jóvenes en el middle school entonces ellos del grado 6 al 8 en Baltimore pueden participar y acá en los otros lugares todos en la escuela secundaria del grado 9 a 12 pueden participar en nuestros programas dentro de las escuelas donde trabajamos tenemos como como Melissa dijo tenemos programas que se enfocan en la educación cívica en involucrarse en la comunidad y también en prepararse para la universidad y prepararse para un trabajo y los programas se ofrecen en inglés y en español y yo sé por ejemplo que en algunas escuelas en el condado de Montgomery tenemos solamente el programa en español pero por ejemplo en mi programa que dirijo en español también hay muchos hispanohablantes que pueden practicar su inglés y pueden conversar conmigo en español o en inglés como quieran y todos los oficiales de programas en el condado de Montgomery son bilingües entonces tienen esa capacidad de trabajar con los jóvenes en su idioma natal básicamente con muchos inmigrantes llegan y todavía tienen los requisitos de cumplir sus horas de servicio a la comunidad cumplir muchos otros requisitos de la escuela y algunos no saben cuáles son los requisitos que necesitan para graduarse entonces nosotros estamos ahí para dirigir los programas conocerlos dentro del programa pero también apoyarles en cualquier manera que podemos hacemos proyectos de servicio a la comunidad todos vamos a limpiar el parque al lado de la escuela o vamos a un banco de comida para ayudarles a preparar la comida juntos como un grupo eso les ayuda a ver cuáles son los recursos en la comunidad a que los los jóvenes mismos puedan acceder pero también a mostrarles que si ellos pueden hacer un cambio pueden trabajar para el bien de la comunidad entonces bajo esos enfoques también trabajamos con las becas trabajamos con las aplicaciones universitarias y también con aplicaciones de trabajo con la hoja de vida con todo lo que necesitan practicamos las entrevistas y eso les prepara también para nuestro programa de pasantías de verano que este programa durante el verano los estudiantes que que pueden trabajar en Estados Unidos ellos pueden aplicar a través de Liberty's Promise para una pasantía que dura ocho semanas y ellos trabajan con su oficial de programas para preparar su aplicación para prepararse para ese empleo que para muchos es su primer empleo profesional o su primer empleo en Estados Unidos a través de este programa básicamente ellos reciben una cantidad de dinero para ayudarles a cubrir los gastos de comida de transporte para poder participar y ganan mucha experiencia profesional que les ayuda también en el futuro a conseguir más trabajos correctamente y a veces esas pasantías son requeridas para por ejemplo en la universidad en el college para graduarse entonces qué bueno que ustedes los están ayudando conectándolos a los jóvenes que necesiten este tipo de ayuda para que puedan cumplir con ese requisito y bueno sigo contigo Sean porque tú eres el director de programas de Montgomery y Prince George y tú trabajas con las escuelas de MCPS ¿cuáles son estas escuelas? si nos puedes contar un poco sobre eso y cómo los jóvenes pueden incorporarse o unirse a tu equipo y a todos los programas que ofrecen Sí tenemos siete programas en cinco escuelas a lo largo de Montgomery County tenemos Gaithersburg High School Wheaton Montgomery Blair John F. Kennedy y Northwood entonces dentro de esas escuelas cualquier estudiante puede unirse al programa tenemos realmente tenemos como anuncios durante la mañana donde pueden escuchar cuál aula deben acudir y toda la información también dejamos información con las consejeras y con otro gerente de la escuela para poder llegar a tantos estudiantes como podemos entonces en nuestro sitio web también hay una lista de nuestros programas de todas las escuelas en que trabajamos entonces cualquier persona puede buscar en nuestro sitio web para ver si no están en el condado de Montgomery para ver cuáles son las otras escuelas y donde trabajamos para unirse es muy fácil solo tienen que llegar al aula para unirse la hoja de permiso para los padres tenemos toda la información para inscribirse intentamos hacerlo lo más fácil posible para los estudiantes solo tienen que llegar al lugar de encuentro e inscribirse ahí mismo y tenemos nuestra información de contacto también en el sitio web para cualquier padre o cualquier estudiante si quiere obtener más información nos pueden contactar también Muchísimas gracias Sean es muy buena noticia que están a lo largo del condado Montgomery pero también en otros condados en toda la región metropolitana de Washington incluso Virginia aquí tenemos a Melissa quien es experta en el área de Virginia entonces me encanta que en esta zona donde es muy diversa donde tenemos a muchos inmigrantes muchos jóvenes que escuchen ese mensaje y que sepan que no están solos que existen personas como Sean y Melissa Deliveries Promise que están aquí para guiarlos en esta transición a un nuevo país y ayudarlos a que puedan alcanzar su máximo potencial y puedan crecer académicamente y prosperar en los Estados Unidos y bueno ahora me gustaría enfocarme un poco más sobre la PECAS y me gustaría ver si Melissa nos puede compartir un poco más al respecto qué es lo que los jóvenes o los estudiantes deben de saber sobre la PECAS requisitos solicitud si nos puedes dar más detalles por favor Melissa sí por supuesto entonces las becas es algo muy importante primeramente para los alumnos que estén escuchando es dinero gratis para estudiar así que es algo genial y hay montón hay montón de becas disponibles para alumnos en esta área incluso alumnos inmigrantes incluso si uno no es ciudadano todavía entonces realmente lo que hacemos nosotros es nosotros investigamos las oportunidades normalmente hay como un ciclo cuando salgan las aplicaciones y las becas y nosotros investigamos para qué como para qué condado es cuánto dinero dan cuáles son los requisitos entonces investigamos eso y luego nos avisamos o les avisamos a los alumnos de nosotros entonces siempre si uno tiene preguntas sobre una beca puede hablar con nosotros o el oficial de programa que esté en su escuela pero realmente lo que lo más importante que sepa que no importa el estado migratorio de uno que hay oportunidades hay becas y si tienen dudas de si califican que puedan hablar con nosotros pero trabajamos nosotros como con organizaciones como New Futures que podemos nombrar específicamente alumnos nuestros para sus becas también la fundación Posse que da becas casi completas para cuatro años en una universidad podemos nombrar alumnos entonces además de las becas que uno se puede aplicar solo nosotros tenemos la capacidad nombrar específicamente alumnos del programa entonces es como un poco de apoyo extra digamos que no tendrían solos pero aún si no saben dónde empezar y solo quieren ayudar investigando qué tipos de becas hay se pueden contactar con nosotros y podemos ayudar con eso prácticamente Melissa gracias por tu respuesta ustedes tienen esas conexiones ustedes saben quiénes ofrecen becas y ustedes conectan a los estudiantes con estas fuentes de ayuda para nuestros jóvenes que es asistencia financiera gratuita que marca la diferencia porque a veces bueno sabemos que el estudiar los estudios superiores puede ser muy costoso y a veces está fuera del alcance de las familias y a eso debemos de agregarle el factor del estado migratorio que pueden ser dos factores muy grandes que impiden a que nuestros jóvenes a veces jóvenes muy inteligentes con mucho deseo de estudiar continúen sus estudios académicos pero por eso es que una de mis frases favoritas es que la información es poder y es nuestro mejor escudo de protección y esta información que ustedes nos están proporcionando es directamente para todos aquellos jovencitos inmigrantes padres que tengan hijos estudiantes que quieran que tengan metas de continuar sus estudios de establecerse en este país de conocer a más personas y de obtener más recursos ustedes los están conectando con esos apoyos para todos ellos y entonces esta es la información que marca la diferencia entre muchísimas personas y que va dándoles un mejor futuro porque ahorita están trabajando en ese presente para un mejor futuro gracias a lo que ustedes hacen en Liberties Promise y bueno Melissa Talby si nos puedes compartir dónde nuestros jóvenes pueden obtener más información digamos para comunicarse con ustedes y obtener detalles sobre la beca o los otros servicios que Liberties Promise ofrece sí por supuesto entonces Sean ya mencionó el sitio de web que es Liberties Promise punto org pero también yo sé que muchos jóvenes están en la Instagram entonces nosotros tenemos una página Instagram que es Liberties Promise esa es una página general para todos los programas que tenemos pueden mandar mensaje allá nos avise dónde viven o en qué escuela están y podemos ponerle en contacto con el oficial del programa correcto para su ubicación gracias gracias Melissa a mí siempre me llena de mucha alegría saber que existen organizaciones como ustedes que están apoyando a nuestra juventud inmigrante sabemos que a veces nosotros o los inmigrantes pues no son vistos de buena manera cuando llegamos a un nuevo país y a veces muchas personas llegan a los Estados Unidos simplemente porque desean una mejor vida porque desean superarse porque tal vez están viviendo mucha violencia inseguridad en sus países y quieren vivir tranquilos y creo que todo ser humano se merece tener esa tranquilidad vivir en el lugar donde se sientan seguros entonces me llena de mucha alegría saber que ustedes están ayudando a esta población tan vulnerable los jóvenes inmigrantes y que no están solos que cuentan con el apoyo más importante mediante la educación las actividades comunitarias las becas que también es un punto muy 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 importante Sean algún comentario adicional que gustas compartir con nuestra audiencia bueno si solo quería comentar que para los jóvenes inmigrantes que muchas veces se enfrentan a dificultades obstáculos destacar lo que dijo Melissa que uno no tiene que ser ciudadano para recibir muchas becas no tiene que ser ciudadano para recibir hasta ayuda financiera del estado en Maryland y en Virginia entonces hay a veces la persona misma se impone un obstáculo que no existe porque no tiene la información correcta solo para decir que si hay muchas oportunidades especialmente en esta área para los jóvenes inmigrantes que si pueden acceder mucho dinero para ayudarles a pagar la universidad y de hecho los estudiantes de Liberties Promise hasta el momento han ganado 3.5 millones de dólares en becas durante la historia de la organización entonces si es posible muchas personas lo han hecho y hay muchas oportunidades para los jóvenes increíble 3.5 millones de dólares una cifra muy grande una cifra que es testimonio del apoyo que ustedes les están dando a nuestros jóvenes y que este mensaje nuevamente recalcamos a los que nos escuchan en este momento que corran la voz y que se conecten con organizaciones como Livery's Promise que lo que buscan es el bienestar de los jóvenes apoyarlos en la manera que más necesitan sin importar el estatus migratorios muchos jóvenes pueden aplicar para una beca 3.5 millones de dólares eso es increíble los felicito muchísimo chicos no sé Melissa si tienes algo adicional que gustes compartir antes de despedirnos sí no más que para para los que están escuchando que yo sé que a veces uno llega y se siente que hay muchas cosas yo no sé dónde empezar no hay ninguna pregunta como tan pequeña o todas las preguntas son importantes si tienen algo algunas dudas si hay algo que no saben que nos avisan y si no sabemos les ayudamos a investigar pero juntos podemos aclarar lo que sea para que se sientan cómodos y puedan salir adelante gracias chicos y mencionaron que están en Instagram están también ustedes en Facebook como Libertors Promise sí también perfecto sabemos que nuestra comunidad hispana usa mucho el Facebook entonces a los padres que nos están escuchando en este momento si usted tiene cuenta de Facebook y desea obtener más información sobre Libertors Promise visítelos busque su cuenta y así puedan obtener más información en nuestro idioma español porque aquí como escuchan a Sean y Melissa son bilingües hablan perfecto español y perfecto inglés entonces estarán en buenas manos yo les agradezco muchísimo no solamente su tiempo el día de hoy la información que nos han compartido con nuestra comunidad pero también la admirable labor que realizan día a día ustedes están marcando la diferencia en nuestra sociedad y gracias a ustedes vamos a tener un mejor futuro para nuestra comunidad en general y para que nuestros jóvenes inmigrantes puedan crecer prosperar y sentirse apoyados en los Estados Unidos les agradezco muchísimo chicos muchísimas gracias y gracias por tenernos y es así como llegamos a la recta final de esta edición siempre agradezco su sintonía recuerde que también podemos estar conectados a través de nuestras plataformas sociales nos puede encontrar en facebook en arroba consejo del condado de montgomery donde todos los días publicamos información sobre distribuciones de alimentos eventos en nuestra comunidad o recursos disponibles para nuestra comunidad en nuestro idioma español los espero la próxima semana con más información acá en En Sintonía hasta la próxima Más Panadas fue fundada en la ciudad de Rockville hace un poco más de seis años y con su mano de obra en su mayoría de trabajadoras latinas ha crecido tanto que ahora distribuye sus sabrosos productos a nivel nacional más del 80% de las personas que trabajan aquí son mujeres es parte del impacto social que queremos tener la misión de la compañía porque las mujeres hispanas caen detrás en muchos indicadores de bienestar por lo general sobre todo madres de cabezas de familia madres con niños pequeños y aquí buscamos la manera que haya la estabilidad de un trabajo los beneficios y también acceso a las herramientas conocimientos que uno requiere para transicionar de manera equitosa en la vida en Estados Unidos prácticamente no van a decir ay no porque soy mujer no voy a mover este carrito o porque soy mujer no voy a agarrar esto entonces pues las mujeres acá nos dedicamos en todas las áreas distintas hacemos de todo el trabajo como presidenta del comité de desarrollo económico la concejal Natalie Fanny González visitó junto a su equipo las instalaciones para otorgarles un reconocimiento por sus logros y crecimiento empresarial mediante una proclamación más panadas más panadas fue creado en abril 2017 por Margarita y Andrew Woldmeck en el corazón de la ciudad como latina qué gran orgullo de ver a una mujer hispana echar para adelante y crear trabajos basados en nuestra cultura en las cosas que nosotros comemos y disfrutamos y hacerlo aquí en el condado de Montgomery es algo que inspira a muchas otras personas y especialmente a nuestras niñas de que no hay obstáculos para nosotros seguir para adelante especialmente cuando estamos abrazando quienes somos y lo que comemos